Bueno que nada, pues buenos días a todos, igual agradecido ahí por hacer esto. Pues muy contento, la verdad que muy alegre por este nuevo reto. Siempre fue la mentalidad de venir acá, de tener la primera opción y pues ya adaptado para poder hacer bien las cosas. Pues lo primero siempre fue hablar con mi representante, que igual se lleva bien acá con ellos y tomar el paso porque era un equipo también grande de poder estar entre los primeros de luchar y sobre todo por la afición, creo que lo distingue mucho a este equipo. Este uno, no es uno, sino que creo que es el único equipo donde la afición viene en todos los partidos. Entonces me sedujo un poco eso de venir acá y de venir a vivir esa pasión adentro y fuera de la cancha. Pues las cosas no se dieron, creo que uno también es consciente, no hay culpables más que uno mismo. También me vi mucho tiempo en los cremas por el primer torneo que llegué, que las cosas me salieron bien, se fueron dando, pero hay situaciones donde uno a veces no tiene control y es de rectificar acá. Creo que no se dieron las cosas, se da vuelta la página y poder volver a retomar el camino que me ha traído hasta acá y pues bueno, estoy acá para hacer las cosas bien y aportar mi granito de arena. Pues bien, creo que la competencia al final es buena. La viví allá en el equipo anterior, mucha competencia por esos lugares. Es normalmente en todos los equipos creo que siempre buscan atacantes, siempre buscan gente que pueda aportar mucho y en estas casi últimas dos semanas que he estado acá, pues lo he visto muy bien. Una competencia muy buena, me visualizo haciendo bien las cosas y Dios primero así va a ser. Pues llego de una forma muy fuerte mentalmente por todo lo que he venido pasando, ha forjado mi carácter. No he venido acá para venir a mostrar el mejor momento que pasé tanto en la nueva como en Iztapa, sino de venir a superar esos límites, de venir a aportar más a este equipo y poder, la verdad que dar muchas alegrías como en lo personal. Sí, claro, desde luego creo que esa es la mentalidad, esa es la visualización que tengo todos los días de poder estar ahí. y creo que con trabajo duro, con mucha fe en Dios, se puede lograr, lo he logrado en muchas ocasiones y no creo que sea la excepción acá, pero también va a ser peleado, claro que no va a ser fácil, pero es posible. Muy bien, la verdad que me ha caído muy bien el frío, bueno, para vivir casi no mucho me he acostumbrado, pero para jugar siempre me he sentido bien, me he acoplado demasiado rápido y en cada entreno como ahorita estar viviendo afuera, muy bien la verdad.